Hola, bienvenido, bienvenida. Voy a hablar hoy de unas, hay muchas, pero unas cinco tipos de personas, cinco tipos de personalidades que queremos a veces ayudar a estas personas, pero el ayudarlas puede ser dañino para nosotros también. Queremos ayudarlas por simpatía, por compasión y es una forma natural de reaccionar a alguien que conocemos, que es parte de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas en el trabajo. Y nuestra intuición e instinto es querer ayudarlos, pero tenemos que tener precaución porque el querer ayudarlos puede ser dañino, como ya dije, para nosotros mismos. Este vídeo se me ocurrió porque he estado leyendo, voy ahora a ellas, pero les explico solamente, he estado leyendo dos o tres libros sobre la filosofía estoica griega, una filosofía pagana, quiero decir, antes de Cristo, pero que llegó a Roma y durante los dos primeros siglos antes de Cristo y los dos o tres después de Cristo, era una filosofía que era una filosofía que era una filosofía que era una filosofía que a la que sea tenían muchos filósofos y gente que 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 influenciaba la cultura, la política, perdón, etcétera. Entre ellos, por ejemplo, entre ellos, por ejemplo, entre ellos, por ejemplo, Seneca, que era español, el emperador Marco Aurelio, algunos de ustedes, los jóvenes, quizás habrán visto la película El gladiador, no pues el emperador este. El emperador Marco Aurelio, aunque casi toda su vida como emperador estaba en batalla contra los alemanes, creo, sí. Sí. Al final del día se recogía a sí mismo y escribía notas, era así como un diario, ¿no? Para ver lo que había aprendido, lo que había hecho bien, lo que había hecho mal, para evolucionar, para conocerse a sí mismo. Y decía que no podía dormir bien si no hacía esta recopilación de lo que había hecho ese día. Entonces tiene todas estas notas que no eran para que se publicaran ni nada menos, era para él, pero se recogieron y se llama, se llama, el libro se llama Meditaciones. Después también hay otro, el principal quizás, que era Epicteto, que era un esclavo que aprendió lo que es la vida y después formó escuela, la escuela estoica. Y después Séneca, el filósofo. En fin, voy a hablar, voy a entrar en ello porque esto es lo que nos dicen ellos. Vamos a ver. Nueve, cinco, voy a hacer cinco hoy y quizás cinco mañana, algo así. En esa relación que tienes con esa persona a la que quieres ayudar, que te puede ser dañino, puede ser dañina para ti. Hay que encontrar un equilibrio entre tu deseo de ayudar y de relacionarte con esa persona y al mismo tiempo no permitir que se abuse de tus buenos deseos. Y eso pasa mucho. O sea, utilizar la experiencia de la vida y utiliza la precaución. Vamos a ver, el primer tipo, empiezo por cualquier parte, el primer tipo, los que rechazan la oportunidad de ayudarse a sí mismos. Parece duro el decir, bueno, pues déjalos, pero pon límites a esa ayuda que quieres proporcionarles. Porque hay también que respetarse a sí mismo, hay que respetar también la responsabilidad individual de cada persona. El tratar de ayudar a alguien que no quiere cambiar y que no quiere ayudarse a sí mismo puede llegar a ser contraproductivo. Es como querer verter agua en un vaso que ya está roto, quebrado. Un amigo que siempre se está quejando de problemas, del mismo problema a veces, sin tomar paso alguno para hacer algo, para remediar la situación. Y quieres ayudarle y darle consejos emocionales o ofrecer soluciones prácticas, pero es que él no quiere. Tus consejos van a ser como un eco en el vacío. Ayudas, sí, pero para aquellos que quieren recibir esa ayuda, que quieren cambiar, que quieren crecer, que quieren evolucionar y no quedarse siempre en el mismo sitio. Va a ser una pérdida de tiempo y de energía para ti. O sea, pon límites a esa relación. El segundo tipo de personas son los que constantemente llaman la atención a sí mismos, quieren siempre tener la aprobación de los demás. Y tú quieres ayudar a su continua necesidad de aprobación, a tu aceptación, consentimiento a lo que ellos quieren hacer. Déjeme ver. Que les digas sí, 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 continuamente. Estás haciéndolo muy bien. Pero ten en cuenta que una persona adulta tiene que ser también emocionalmente independiente. No solamente física y económicamente. No le darías mucho tiempo a una persona que siempre te está pidiendo dinero, ¿verdad? Bueno, pues tampoco ayuda psicológica a alguien que siempre te está pidiendo ayuda. Una persona que necesita aprobación de los demás para sentirse ella valuada. Si lo das constantemente, en realidad estás también ayudándole a que siga teniendo esa dependencia. La aprobación y el beneplácito tuyo, el beneplácito exterior de los demás. Y esto crea un círculo vicioso, enfermizo, por el cual la persona se convierte en cada vez más y más dependiente. Dependiente de los demás. Que no es lo que tú querías o tratabas de hacer. Esta dependencia no les va a ayudar en su autoestima al final. O sea que escucha, escucha a esta persona, pero no les des consejos. Pon límites. El tercer tipo de personas son los que están metidos en este comportamiento autodestructivo siempre, sin deseo alguno de cambiar. Imagínate una persona drogadicta, por ejemplo. Es natural el querer ayudarle, aconsejarle a alguien que tú quieres y lo ves destruirse a sí mismo. Pero aquí nuestra ayuda podría a veces ser inútil, incluso dañina. Es como tirarle a alguien un chaleco salvavidas cuando no quiere nadar, o peor, cuando le da lo mismo ahogarse. También límites aquí. Es ineficaz para ti. Puede ser no solo angustioso, pero toda esta angustia te va a causar a ti un agotamiento tal que te va a afectar a ti mismo también, al final. Pon límites y manténglos. Tú no puedes forzar a nadie a que cambie. No puedes si ellos no están dispuestos a hacerlo. Convéncete de esto. Acepta que hay cosas que tú, tú no puedes cambiar. Y esto incluye las opciones que toman algunas personas y que hacen otros sobre sus propias vidas. Esto es así. El mantener límites no quiere decir que lo abandones a esta persona o que no te importe esta persona ya. No quiere decir eso. Puedes expresar tu preocupación, decirle lo que sientes, pero no te involucres de tal forma que te va a hacer daño a ti. Esto no es egoísmo, es que tienes que respetarte a ti también, respetar tu integridad, respetar tu dignidad, la tuya como persona. Y no puedes permitir que se te dañe a ti psicológicamente, emocionalmente, porque terminas no solamente con una persona herida, pero si no con dos. Él y tú. Hay que entender los límites de lo que uno puede buenamente hacer o no puede hacer. Reconocer que podrías estar quizás empeorando las cosas. Como dijo San Bernardo de Clevo en Francia en el siglo XII, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, a veces. Personalidad número cuatro, los manipuladores, los narcisistas, los que abusan de la amabilidad, de la compasión, de las buenas intenciones de los demás. Los manipuladores, los narcisistas, psicópatas, sean lo que sean, saben muy bien, detectan muy pronto quiénes son esas personas, los inocentones, por decirlo así, para ellos. Los detectan muy pronto. Aquí hay que tener mucha precaución. Tu compasión y tus buenos deseos no debes permitir que utilicen estos buenos deseos para sus fines egoístas, para los fines egoístas de los demás. No estoy hablando solamente de psicópatas, hablo de esa persona que conoces que siempre tiene necesidad de algo, de que le des, le proporciones algo, pero que nunca muestra gratitud o el deseo de ayudarte a ti cuando tú lo necesitas. Es siempre lo que ellos necesitan de ti. Son muy, muy adeptos, se les da muy bien jugar con tus emociones, obtener tu compasión o simpatía o incluso hacerte sentir que eres culpable si no das esta ayuda. Se les da muy bien esto. Y no solamente en personas, las personas que tú puedas conocer. Imagina, por ejemplo, puedes llevar esto a muchos casos, a la política, a los políticos, cómo te pueden manipular. Tienes que llegar a convencerte de que este comportamiento es tóxico. Tienes que tratar de desarrollar, de hacer, como diría yo, de hacer crecer. Crecer o evolucionar esa consciencia de ti mismo y comprender tus propios límites. Pregúntate a ti, si acaso, ¿por qué me siento obligado siempre, constantemente, a ayudarle? ¿Utiliza él esta ayuda de una forma constructiva, de forma que avanza y crece y no queda estancado? Pregúntate a ti, si acaso, aprecia él mi ayuda. Es generoso él en su apreciación de mi ayuda. Pregúntate eso. ¿Sí o no? Preguntas como estas te ayudarán a ver si esta relación es sana o no lo es. Aprende a decir no, firmemente, y les causa pavor, no lo esperan, respetuosamente, calmadamente, pausadamente, pero firmemente, no. Tienes que decir no porque tienes que respetarte a ti mismo. Y cuando dices sí, sabiendo que están abusando de ti, te estás flagelando a ti mismo. No tienes tu autoestima, respeto por tu integridad y tu dignidad. Tienes que respetarte a ti mismo. Es un deber, incluso un deber moral, el mantener tu dignidad humana. Esto no quiere decir que seas sospechoso de todo el mundo o cínico, con miras a todos y a todo. No, es simplemente ser sensato, es ser consciente. O sea que precaución y respeto a ti mismo y a tu dignidad humana. El quinto tipo es esa persona negativa. Negativa, constantemente negativa, negativismo acerca de todo, tóxico. El estar siempre rodeada de gente negativa a todo nos impide no solamente no evolucionar y crecer nosotros mismos, pero nos va a sacar cada gota de energía que tenemos y que nos queda. Es angustioso, es agotador, es exhaustivo. Nos lleva toda nuestra energía y optimismo de la vida. Esto también se puede ampliar, pues miren ustedes a las noticias de la propaganda oficial, por ejemplo. Una persona que siempre se está quejando de todo, que siempre ve el vaso medio vacío, nunca medio lleno. Esta persona te vacía a ti. Sí, claro, nuestro primer instinto es querer reconfortarle, decirle que hombre, las cosas no son para tanto, míralo de esta otra manera. Pero estoy hablando de una persona que lo hace constantemente, no en una ocasión, en dos o tres, sino es parte de su carácter este negativismo. Negativismo, negatividad, no estoy segura. O sea que pon límites. Esta negatividad continua te va a afectar a ti también. Te des cuenta de ello inmediatamente o no. Te va a afectar tu salud mental. Pon límites. Limita el tiempo que pasas con esta persona. Si tienes que estar con ella, puedes ser un familiar, puedes ser un amigo. Pero no te involucres emocionalmente. Tú no eres responsable, al fin de cuentas, de su felicidad o carencia de ella. No es tu responsabilidad el cambiar su perspectiva, la perspectiva que él ha tomado de su vida. Pero si sabes de muchas personas, si sabes de muchas personas en tu entorno con esta debilidad, a veces es patología también. Ten también la valentía de preguntarte a ti mismo. ¿Por qué estoy yo siempre rodeado de gente así? ¿Por qué me siento quizás atraída yo de alguna forma a esta clase de gente? O sea, conócete a ti mismo también. Y trata de obtener tú un equilibrio, un balance, una paz interior. Tú, antes de tratar de ir por ahí ayudando a todo el mundo. Para que seas fuerte interiormente y entonces sí podrás valorar mejor la ayuda que puedes dar y aportar a los demás. O sea, rodéate de gente que te quiere. Rodéate, rodéate de gente que te valora, de gente que te apoya. Rodéate, en fin, de gente que te inspira a ti. Lo dejo aquí por hoy porque no quiero que sea muy largo. A ver si mañana hago más. Cinco más. Muchísimas gracias. Si pueden ayudarme al canal, denle ahí al me gusta y a la campanilla y a todo lo que puedan hacer. Se lo agradezco. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Adiós.